Recordó que aunque esta información está reservada, el gobierno del estado tenía el compromiso de revisar a detalle el historial de cada predio y tratar de comprar al mejor precio. Expuso que a la fecha en el Congreso Local no han recibido información ninguna, ni la más mínima, sobre este proceso de compra. Escucha usted. Y para no caer en la especulación, los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos necesario y oportuno que el titular del Poder Ejecutivo informe a esta Asamblea la formalización de cada uno de los procedimientos de adquisición y las posteriores enajenaciones que se han realizado en atención a la desafectación y enajenación de la Reserva Territorial de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande a favor de la empresa automotriz Toyota Motor de México, SDRL, DCV. Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a esta Honorable Asamblea se apruebe el siguiente punto de acuerdo único. La 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato acuerda exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que informe de manera puntual a este Congreso la formalización de cada uno de los procedimientos de adquisición y posteriores enajenaciones que se han realizado con todo detalle en atención a la desafectación y enajenación de la Reserva Territorial de 607 hectáreas en el municipio de Apaseo el Grande a favor de la empresa automotriz Toyota Motor de México, SDRL, DCV. En el mismo sentido se pronunció el Coordinador Priista, Rigoberto Párez. De tal forma que los diputados del Grupo Parlamentario del PRI con el propósito que el Gobierno del Estado cumpla con esta obligación lo exhortamos para que rinda un informe sobre los actos jurídicos relacionados con la expropiación e indemnización así como de los antecedentes registrales o el historial de la propiedad de por lo menos cinco años atrás a la fecha exhibiendo los nombres de los anteriores propietarios de los terrenos de cada uno de los particulares a quienes les incluyó la afectación lo anterior porque el ejercicio del poder público con apego a la transparencia es la forma de respetar el derecho personal de los ciudadanos para saber cómo y en qué se destinan sus aportaciones que realizan para el gasto público y evitar que particulares o empresas obtengan ganancias ventajosas en perjuicio del interés general y en deprimento del patrimonio de las familias guanajuatenses